El avance, estamos en el límite, o sea, hay un discreto aumento de CAF de los, en realidad, de los indicadores. No hay alarma, no hay alerta, pero sí necesitamos que la población sepa que hay que extremar las medidas. Las medidas, desde que nosotros comenzamos con esta pandemia, hemos dado a la población todas las medidas, el riesgo, las medidas que tienen que, digamos, desintuilar, para que esto no se haga, digamos, un desastre. Es obviamente común, digamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que empieza, digamos, de la periferia, digamos, hacia nosotros, está aumentando los casos. Y nosotros tenemos un leve aumento, pero ya hay, digamos, aumento de los testeos, deja poco, y sabemos que en 15 días puede haber un aumento masivo, por razones de que, bueno, ha venido la Semana Santa, ahora viene, digamos, perdón, ahora viene la Semana Santa, y, bueno, estamos pidiéndole a la población que no viaje si no es últimamente necesario. ¿Por qué hay disponibilidad de camas en este momento? Sí, sí. Tenemos solo tres internados en el módulo de internación y uno en el módulo de la UFR, digamos, la unidad febril. O sea que hay aumento, porque hace dos semanas había uno, digamos, no hay tres. O sea que va de a poco, pero va aumentando. Doctora, ¿cómo es el seguimiento de los villenses que eventualmente han viajado al exterior, a zonas de riesgo epidemiológico? Bueno, tienen que obligatoriamente hacer una cuarentena de 14 días, y si tienen síntomas, venir a hisoparse, o llamar. Nosotros tenemos, hemos tenido esta reunión, que ahora paso a explicarle, con el municipio, por razones de que vamos a extremar, digamos, el control extramuros. Hay dos sistemas. Está el sistema de la primera y segunda llamada, que lo estaban haciendo los médicos, que estaban en licencia, que se incorporan ahora. Entonces, eso, teníamos que cubrirlos, esos lugares, porque eran uno por día. Bueno, hay una guardia que cumple un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahora íbamos a extender un poquito, eso después lo vamos a dar a publicidad, que hicimos la reunión puntualmente con el intendente por ese tema. Después está el grupo de seguimiento. Este es el grupo de primer y segundo llamado. El grupo de seguimiento es el que tiene la municipalidad, por el cual nosotros hicimos un llamamiento público a que se anotaran. Por suerte hay 20 anotados ya para ese grupo de seguimiento, porque después cuando se desborda en la población, y la mayor cantidad son los ambulatorios, hay que controlar a ver cómo están y demás. Esa es la reunión. Aparte, el intendente se mostró dispuesto realmente a secundarnos en todos nuestros planteos. Y, bueno, estamos conformes con esa reunión que tuvimos. El señor director Julio Isaac, en paralelo continúa la vacunación, ¿no? Sí, sí, buenos días. Gracias. La vacunación continúa, es de público conocimiento que a nivel mundial hay dificultad y escasez en la producción de las vacunas, pero por lo menos hasta ahora nosotros hemos mantenido una línea continua de vacunación con alguna interrupción y estamos a la espera de más dosis. Ya tenemos, tengo los números más o menos finos, un total de 4.826 vacunas colocadas, que para la población nuestra estamos hablando aproximadamente de un 10%. Esto se dividió en personal de salud, algunos han recibido la primera y la segunda dosis, y en personal de salud recibieron 1.148, 1.113, perdón, segundas dosis con esquema completo. Se vacunó los geriátricos y ya está cerrado el tema geriátricos y se aplicó la primera dosis a un número muy importante de docentes. Por ahora la segunda dosis de docentes, por directiva del ministerio, se queda a la espera hasta recibir las vacunas para la misma, para la segunda. Por lo tanto, hasta ahora estamos, digamos, seguimos vacunando y en espera que lleguen mayores toques. ¿Ya comenzó la vacunación a adultos mayores de 70 años? Bueno, todavía estamos en el rango de los 80, pero está todo proyectado para vacunar a mayores de 60, personal de riesgo, inclusive se han incorporado, ha habido un cambio en el esquema de vacunación, inclusive hay vacunas que se están ensayando en edad pediátrica. Pero bueno, eso es una anécdota por el momento. Lo concreto para nosotros es que se incorporó un grupo de riesgo, ¿sí? También que se va a vacunar y de mayores de 60 en adelante. Con respecto a lo que ya expresó Julio, lo importante es saber, a la población tiene que saber que se va a vacunar con primera dosis, que la segunda dosis está pospuesta. ¿Por qué? Tenemos que abarcar la mayor cantidad de gente posible con la primera dosis. Y como segunda recomendación es que a pesar de que estén vacunados algunos con, digamos, primera y segunda dosis, si hay síntomas, tienen que consultar. Porque lo que protege la vacuna es contra la morbi, digamos, la morbi-mortalidad. O sea, de que no haya casos graves. Pero puede haber, puede haber, todavía no hemos tenido, pero puede haber algún contagio leve, digamos. Pero bueno, tienen que consultar. Doctora, ¿es recomendable esperar más de 28 días para colocarse la segunda dosis? Sí, sí. Por lo menos se han testeado y hay anticuerpos hasta tres meses o más en sangre. Lo ideal es eso. Que sea dentro del periodo de los primeros tres meses, la vacuna está demostrado que sigue siendo efectiva. La preocupación, digamos, entre comillas nuestra, y de eso tiene que ver con la reunión que tuvimos también, es que tenemos esa amenaza pendiente de las cepas mutantes. Y que tenemos países vecinos ya, e inclusive en el país ya están, no con modo de circulación local, pero ya hay casos. Entonces, de ahí reforzar lo que dijo la doctora, el cuidado, el aislamiento, el uso del cubrebocas, la higiene de manos, lo mismo que hablamos el año pasado. ¿Sí? Tomar esa conciencia. Bueno, y ya a partir de lo que vivimos y transitamos el año pasado, a partir de los errores, de lo que aprendimos y de afianzar lo que se hizo bien, tuvo sentido esta reunión como para proyectar y planificar para que no nos agarre de sorpresa. ¿Quiénes participaron de esta reunión? De la reunión participó el intendente, el secretario de gobierno, el interventor, la doctora, la coordinadora del UFR, la epidemióloga, la doctora Chocini, la doctora Galati y yo.